¿Quieres darte prisa? Tenemos que ocultar el coche. ¡Ay! ¿Pero qué haces? ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡Ten cuidado! ¿Quieres? Tranquilízate, tranquilízate. Comprobarás que no lo hago nada mal para ser ciego. ¿Qué has dicho? Decía que no lo estoy haciendo tan horriblemente mal para ser... ¿Sabes una cosa? Me estoy hartando de tu cuento de sordo. ¿Estás seguro de que no oirías completamente nada si me pusiera a gritar en tu oído? Pues no lo sé, nunca lo he probado. ¿En serio? No. Quizá te parezca ridículo después de tantos años, pero nunca lo he hecho. Hazlo tú. Adelante, Wally. Intentémoslo. Quizá oiga algo. Dave, quiero que me escuches. Voy a intentar devolverle la vida a tu oído, ¿de acuerdo? Quiero que respondas a la palabra que voy a decirte. Me gustaría que me oyeras, ¿de acuerdo? ¡Oh, sésamo! ¡Que consiga oírme! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Wally! ¿Qué? ¡Señor! ¡Creo que he oído algo. ¡Sí! ¡He oído! ¡He oído tu voz! ¡Has logrado oírme! ¡Wally! ¡Wally! ¡He oído tu voz! ¿Puedes oírme, Dave? ¿Qué? ¡Me has oído! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Soy sordo! ¡Es que no lo entiendes! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gracias!